Bueno, a ver, venga, vamos a estudiar el carácter de la serie, esto de aquí, ¿vale? ¿Y para qué término general? Pues para el término general, la raíz cuadrada de n partido n cuadrado más 1. Y entonces, esto, ¿vale? Esto de aquí es tan sencillo como coger y ver, a ver, ¿qué criterio podemos aplicar? Bueno, pues aquí vamos a aplicar el criterio del producto, ¿vale? Pues también conocido como el criterio de Princeheim, ¿vale? Un criterio muy bonito, ¿no? Y básicamente, pues, el criterio de Princeheim tiene dos condiciones, y es que si tenemos, pues, el límite de n tiene infinito, de n elevado a p, del término general, y este de aquí nos resulta dar un límite, y es más grande, igual que 0, para, ojo, para un p, que era un p, Ostras, tíos, era para un p mayor, ahora tengo que utilizar, ahora tengo que utilizar la memoria, tíos, soy la polla ya, ¿eh? Para un p mayor que 1, efectivamente, para un p mayor que 1, entonces decimos que la serie es convergente. Si tenemos un límite de n, p, de a sub n, es igual a l, y este es estrictamente más grande que 0, para un p más pequeño, igual que 1, entonces decimos que la serie, ¿vale? Es divergente. ¿Bien? Muy bien, pues, si tenemos este criterio, y ya te digo que lo tenemos que aplicar aquí, ¿vale? Es un ejercicio al fin y al cabo, pues, venga, vamos a ver qué pasa. Entonces, hacemos el límite de n tiende a infinito, de n elevado a p, del término general, que es la raíz cuadrada, de n partido n elevado a 4 más 1. ¿Bien? Una vez que nosotros tenemos esto, incluimos este, y lo metemos dentro de aquí. ¿Cómo lo podemos meter sin cometer ningún delito? Pues, lo elevamos prácticamente, bueno, lo elevamos a 2, ¿vale? Vale, entonces, pues, esto de aquí, bueno, esto lo elevamos a 2, y ya está. Entonces, límite de n tiende a infinito de, y ahora esto es np, todo esto, cuadrado por n partido, n 4 más 1, y ahora esto de aquí, límite de n tiende a infinito, de, ahora esto de aquí, lo cogemos y lo ponemos como, ups, 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 sí, está bien, está bien, nada, déjame, déjame, que soy tontito. Ahora esto es 2n2p más 1, ¿vale? Fíjate que básicamente lo que he hecho ha sido, tiene misma base, pues, sumamos exponentes y ya está. Y ahora esto es 2n4, 2n elevado a 4 más esto, ¿bien? Muy bien, pues, ahora lo que yo tengo que hacer es valorar los grados, ¿no? Y entonces, si tengo que valorar los grados, pues, yo sé que el grado de arriba, al fin y al cabo, la raíz ahora mismo me importa bastante poco, 2p más 1, y el grado de abajo es 4, ¿bien? Entonces, ahora esto lo paso para el otro lado y me queda que p es igual a 3 medios, ¿vale? Muy bien, si p es igual a 3 medios, ya nos está diciendo el criterio que es esto, ¿vale? p es más grande que 1. Entonces, como p es más grande que 1, pues, bueno, este límite nos tiene que dar, obviamente, más grande igual que 0. Y, bueno, podemos observar de que la serie es convergente. ¿Bien? Bueno, pues, con esto y un bizcocho, pues, ya tenemos este.